Mexicanos sabrán cuánto dinero del erario recibieron asociaciones civiles durante el último año de Peña Nieto. La PNT dará a conocer la información sobre organismos que recibieron recursos públicos. La Plataforma Nacional de Transparencia publicará en las próximas semanas la información sobre el presupuesto que se destinó al pago de asociaciones civiles durante el último año del gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con la información publicada en el Diario Oficial de la Federación, se aprobó la información que deberán hacer públicas las personas físicas y morales que reciban recursos del gobierno. La Ley General de Transparencia establece que todas aquellas personas que reciban recursos públicos o realicen actos de autoridad deberán informar sobre ello. Los sujetos obligados del ámbito federal remitieron el listado de información de interés público respecto de las personas físicas y morales a las cuales otorgaron recursos públicos o facultaron para realizar actos de autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 82 de la Ley General y 76 de la Ley Federal, señaló el Diario Oficial. El Instituto Nacional de Acceso a la Información, INAI, estableció un catálogo en el que las asociaciones civiles deberán reportar la información sobre los recursos públicos que recibieron. El INAI reveló que 34 dependencias y entidades reportaron contar con información de interés público referente a las transferencias realizadas a personas físicas y morales. Se recibieron 305 registros de información remitidos por 34 sujetos obligados, de los cuales 141 se consideraron procedentes, en tanto que 164 fueron descartados por apartarse de la hipótesis prevista en los lineamientos para determinar los catálogos y publicación de la información de interés público y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva, expuso el INAI. Informó Mr. Político, nos vemos el siguiente video.